Los últimos allanamientos, capturas y solicitudes de retiro de antejuicio efectuados por el Ministerio Público han provocado el descontento de algunos sectores de la población. Por ello, autoridades indígenas han anunciado dos movilizaciones para este martes. La primera tendrá como punto de origen el occidente del país, comenzando a la 1.30 de la mañana en el Parque de Zacapulas Quiché. Posteriormente, otro grupo se unirá a la caravana a las 4.30 de la madrugada en Comalapa, Chimaltenango, lugar que es conocido como la esquina del Nazareno. Y desde Ciudad Satélite, en Misco, Guatemala, se incorporará un grupo que fue convocado para las 7 de la mañana. En dicha protesta se prevé que participe un grupo de transportistas integrado por taxis, mototaxis, microbuses, buses y camiones, la cual se desplazará por la carretera interamericana hacia el Ministerio Público en Zona 1, donde otro grupo ha permanecido en un plantón desde hace 50 días. Por otro lado, a las 8 de la mañana, un grupo se concentrará a pie en el Parque Morazán o Jocotenango de la Zona 2 de la capital. Esta protesta se desplazará sobre la Sexta Avenida y tiene la intención de llegar hasta Torre de Tribunales y, posteriormente, a la Plaza de la Constitución. La razón por la que el grupo llegará hasta el Palacio de Justicia es porque este martes será la audiencia de primera declaración de los cinco capturados del caso denominado Toma de la USAC Botín Político, en el cual se señala a varios dirigentes estudiantiles, catedráticos y a la excandidata diputada por el partido Movimiento Semilla, Marcela Blanco. Por esa misma investigación, el Ministerio Público solicitó el retiro de antejuicio en contra del binomio electo y varios diputados electos de la agrupación política. Para Noticiero Guatevisión, Leslie Sánchez.